Doctora María Teresa Yurenca Marena, licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Investigadores en Educación y Valores Reduval. Sus líneas de investigación son formación sociomoral, valores y diversidad, procesos y dispositivos de formación convencionales y no convencionales y saberes y filosofía en el campo educativo. La responsabilidad del filósofo en la transformación de la realidad. El trabajo que puede hacer el filósofo puede ser, de cierta forma, una manera de ayudar a otros a concientizar su propia actuación. La filosofía de la praxis, tal como la planteaba Sánchez Vázquez, es más fructífera cuando puede insertarse en las prácticas. Y bueno, de eso se trataría, de hacer una filosofía sobre una praxis. En este caso, ¿qué praxis? ¿De cuál praxis hablamos? Pues hablamos de las prácticas sociales que tenemos día con día. Esas prácticas que están construyendo las estructuras del presente que les vamos a heredar a las generaciones futuras. Te pongo un ejemplo simple, el de dividir la basura para favorecer que los desechos sean clasificados más rápidamente y eso permita mantener menos contaminación al menos en el planeta. Cuidar el agua, por ejemplo, mostrar afecto y respeto por los más vulnerados en nuestra sociedad. En fin, hay una serie de prácticas que van constituyendo estructuras del futuro y que en la medida en que se van repitiendo y se van difuminando, se van multiplicando, van transformando estructuras. De la misma manera, prácticas de derroche, de los recursos naturales, esas prácticas las hemos tenido muchísimo, pero yo creo que se dieron mucho desde finales de la guerra, después de la Segunda Guerra. En las clases medias, pues se dio una cultura del derroche muy, muy clara. Nadie tenía conciencia de que el agua tenía que cuidarse, de que no podíamos tirar los plásticos en cualquier lado. En fin, no sabíamos, no teníamos claro eso y entonces se dio esa práctica del derroche que yo le llamaría. Ahora hay otras prácticas, las prácticas del consumismo. Esas prácticas del consumismo nos pueden llevar a una catástrofe terrible, de una catástrofe ambiental, por ejemplo. Pero, por el contrario, otras prácticas que actualmente son de pequeños grupos pero que pueden ampliarse poco a poco, esas prácticas pueden contrarrestar estas otras prácticas. Entonces, ¿para qué sirve esa filosofía de los valores? Sirve para ayudar a concientizar, para dar pistas, pautas que ayuden a que las prácticas se transformen y al transformar las prácticas transformamos la realidad. La filosofía por sí misma no cambia las cosas. Eso lo decía muy claramente Sánchez Vázquez. Cuando hablo de filosofía de la praxis, no estoy hablando de que la filosofía transforme la realidad. No, la filosofía contribuye a que las personas transformen sus prácticas y cómo contribuye con la toma de conciencia, con la reflexión, con las decisiones que las personas toman con base en ciertas tesis y en ciertos conocimientos. Entonces, para que las personas transformen sus prácticas y eso sí transforma la realidad, la realidad social. Bueno, pues me gustaría comentar que el tema de los valores es un tema fundamental en la actualidad. Siempre decimos que ya no hay valores, es decir, los los viejos solemos decir que ya no hay valores, los jóvenes ya no tienen valores porque pensamos que los valores nuestros se han terminado. Pero eso no es cierto. El sociólogo Bauman nos muestra que no es que los valores se vayan terminando, vayan dejando de ser. Dice él, en la actualidad tenemos una explosión de valores. Todo nos parece valioso y como todo nos parece valioso queremos consumir todo. Y entonces hay una tendencia al consumo que se que se ve desgraciadamente en todas las clases sociales porque por la vía de los medios y de los medios y de la publicidad, pues también se convierten en objetos necesarios, cosas que son totalmente innecesarias. Pero todos queremos consumir. El problema de los valores actualmente, dice Bauman, es que no sabemos distinguir el oro de lo demás. Todo vale igual. Todo nos parece igualmente valioso y entonces lo que se requiere es un trabajo de formación socio-moral que nos permita hacer esa distinción entre diferentes valores y que nos permita también tomar decisiones en relación con los valores y las normas que tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida. ¿Qué normas son válidas y cuáles no son? Porque hay normas que no son válidas. Si por ejemplo algún militar les ordena a soldados israelíes que lleguen con sus tanques a tirar las casas de los palestinos, hay alguno que dice yo no lo hago. Vas a la cárcel, voy a la cárcel, enfrento incluso la pena de muerte, pero yo no hago eso. Es decir, eso sería justamente la moralidad, la posibilidad de distinguir entre diferentes valores y tomar decisiones al respecto. Y eso pues es absolutamente necesario. Y si no trabajamos los filósofos en estas temáticas, Pues difícilmente habrá otros que lo vean desde el punto de vista filosófico. Porque desde el punto de vista sociológico se ve, pero la sociología constata solamente, no hace el tipo de reflexión que hace el filósofo. Y que suele ser una reflexión que invita a los sujetos a tomar conciencia, a reflexionar sobre su propia vida y sus prácticas y a tomar decisiones.